Fue a cargar su taxi colectivo como era su rutina con gas, lo que no esperaba es que producto de una falla el vehículo explotaría con el conductor en su interior. El hecho ocurrió la noche del pasado sábado en una estación de servicio de la empresa Lipigas en el sector de Miraflores Alto en Viña del Mar. El chofer identificado como Américo Aros resultó con cerca de un 20% de su cuerpo quemado, su rostro y extremidades se vieron comprometidas, siendo estas últimas las que resultaron con quemaduras de mayor consideración. El auto ya había cargado gas, es un auto que normalmente viene para acá a cargar y hay una manguera que se salió, es la manguera de receptora de gas, por lo que escuché, y la acumulación de gas fue en la cabina, o sea, dentro del auto y cuando el chofer dio contacto hizo el proceso. La Bocar realizó las pericias correspondientes, se encuentra en materia de investigación por el momento para verificar bien y establecer bien los hechos, cómo ocurrieron las circunstancias y el motivo exacto por qué fue la explosión del vehículo. Por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, quienes llegaron al lugar para investigar las causas del hecho, según información preliminar, aseguran que la falla se produjo al interior del vehículo mientras cargaba gas. Expertos mencionan que lo más importante es hacer todas las mantenciones al vehículo para evitar accidentes como este. Normalmente, para que ocurran este tipo de cosas, en este caso, por lo que vi en la televisión, son escapes del gas, puede ser por mala mantención o por una falla fortuita del sistema. Hay una acumulación de gas, la cual encuentra en algún minuto una chispa, ¿no es cierto?, y se produce esta combinación y la explosión inmediata. Hay una falla probablemente de mantención del vehículo. Se está investigando. Los sistemas de GLP o GNC que están en algunos taxis de nuestro Gran Valparaíso o de la región deben contar con las revisiones técnicas adecuadas. Por ahora, el afectado se mantiene en la unidad de cuidados intermedios del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, recuperándose favorablemente mientras se investiga para dar a conocer las razones del hecho. Lamentable accidente que pudo pasar a mayores, donde afortunadamente no habían pasajeros al interior del taxi colectivo en el momento de la explosión.